Es la segunda vez que vamos, ya el año pasado pudimos ir al mismo lugar, a los complejos ahí de Chapalmalal, con el apoyo de Turismo Social de Nación y con el apoyo del municipio de acá, que nos apoya para poder llegar a cubrir todos los gastos que implica el viaje. Fuimos un contingente de 45 personas, entre chicos y tutores, que tenemos nosotros que tienen entre 18 y 24 años, que acompañan con los chicos, y adultos. En total 45, y nosotros tenemos más chicos en el programa, así que intentamos que todos puedan ir yendo, para muchos es la primera oportunidad para conocer el mar, algunos ya han ido con nosotros otros años, y otros están ahí esperando que todavía no han podido ir. Nosotros vamos a los complejos, que están ahí, estuvimos en el complejo 5, igual que el año pasado, y compartimos piso con un hogar de La Matanza, que era de Don Orione, así que bueno, algunos chicos hicieron amigos ahí con esos chicos, y el hotel estaba repleto, o sea, está lleno de gente, hay actividades para hacer a la noche, hay fiesta, así que los chicos pudieron bailar ahí, re lindo. Y después disfrutamos de la playa todos los días, nos tocaron unos días espectaculares, mucho calor, un solo día llovió, que igual se agradeció, porque venía haciendo tanto calor, y después actividades deportivas, fuimos a jugar al fútbol, al volei, al fútbol tenis, que hay canchas ahí disponibles, que están re lindas, así que también disfrutamos de eso. La verdad que el viaje es una oportunidad hermosa, porque nosotros si bien nos vemos todos los días del año acá, trabajamos todo el año, todos los días, de lunes a viernes, el viaje fortalece un montón el grupo, los lazos, se generan otras cosas que acá no se generan, posibilidad de conversar, no es lo mismo convivir cinco días las 24 horas, que vernos todos los días un rato acá a la tarde, así que como grupo es una experiencia súper enriquecedora, la verdad, y bueno, volvieron felices, disfrutando un montón, todo impecable, tuvimos que cuidarlos un poco en el mar, porque algunos días estaba bastante picado, así que cuidando ahí que no se fueran demasiado para adentro, pero bueno, algunos hay que traerlos, pero disfrutando un montón, la verdad que hermoso. Tuvimos dos cumpleaños allá, así que festejamos cumpleaños también en la playa, y re lindo. En lo personal es una alegría tremenda, le da total sentido a lo que es la esencia del programa, es como que esto fortalece un montón esa esencia que es acompañar, que es prevenir un montón de cosas, y de esta manera es una oportunidad para lograr eso también, para ir encaminado en eso mismo que trabajamos todos los días. Bueno, ¿qué le depara al programa Envión este año? ¿Cuáles son los desafíos que tienen? Y bueno, nosotros reinauguramos la sede hace poco, así que estamos ahí todavía disfrutando de esa reinauguración, y en el año nos enfocamos en participar en torneos, hacemos distintas actividades acá en la sede de deporte, tenemos clases de música, ajedrez, tenemos un ping-pong ahora, así que hacemos torneos de ping-pong acá, la canchita que quedó hermosa, los chicos están jugando al fútbol todos los días, porque quedó impecable, así que enfocándonos en eso, y después apoyo escolar, hacemos también para quien lo necesite y lo pida, y bueno, estamos todos los días, así que vamos innovando en lo que va surgiendo como necesidad acá también. Gracias.